Las redes sociales son unas estructuras compuestas por un grupo de personas, las cuales están conectadas por una o por varios tipos de relaciones de amistad, protestante, interesantes o comunes, o que compartan conocimientos. Las redes sociales tienen su propio pro y sus contras, depende de cómo lo utilices. Por ejemplo, si lo utilizas adecuadamente, te ayudan a comunicarte con las personas que están lejos, también para transmitir un mensaje. Para diferenciar de manera adecuada, y si no la utilizas adecuadamente, puede traer múltiples consecuencias. Por ejemplo, menores pueden ser víctimas de amenazas, ya que piden a las amigas vía redes sociales, han cubierto mucha fuerza, porque también hay dichas pueden ser completamente caída personas que se encarguen de pretender una identidad. De muchas personas durante estos medios, puede que no suceda. Selecciona bien a tus amigos y no des tus datos personales. A continuación, le voy a hacer unas preguntas. ¿Qué es un dato personal? ¿Qué es un dato personal? Es donde puedes comunicarte con muchas personas lejanas. ¿Qué es un dato personal? Es algo que te preguntan en las redes sociales. ¿Me puedes dar unos ejemplos, por favor? Algunos datos son nombre, dirección, número telefónico, edad, etc. ¿Qué le recomiendo a las personas que no saben sobre los datos personales? Pues que no se dejen engañar por las páginas que les piden datos personales. Bueno, gracias. Esto sería todo. Por nada.